Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. Para apoyar desde nuestros espacios al decreto del 28 de abril del 2022, mediante el cual el Gobierno Nacional del Ecuador nos declaró país libre de mascarillas, es necesario que mantengamos la viada de cumplir y seguir con el plan de vacunación. Hemos sido testigos del rápido desarrollo de las vacunas contra la COVID-19 en los últimos dos años, al punto que hoy en día se están desarrollando lo que la ciencia ha llamado vacunas COVID de segunda generación. ¿Estas vacunas de segunda generación van a llegar igual de rápido que las primeras vacunas contra la COVID-19? Existen varias razones por las que no deberíamos esperar necesariamente que el ritmo de desarrollo de estas vacunas sea tan rápido como sucedió antes. En primer lugar, el mundo entero se dedicó al desarrollo de las vacunas contra la COVID-19. Prácticamente todos los laboratorios y científicos que trabajaban en vacunas, tanto en empresas privadas como en centros académicos y otros institutos de investigación, estaban buscando vacunas contra la COVID-19. Esta no es la forma en que normalmente funciona esto de las vacunas. La segunda razón es que la cantidad de fondos que se destiraron al desarrollo de las vacunas fue enorme y sin precedentes para las vacunas contra la COVID-19. Y la tercera razón por la que estos fueron tan rápidos y exitosos fue que había una infraestructura para ensayos clínicos en todo el mundo que se utilizó y entregó al desarrollo de las vacunas. Estas tres condiciones en esta nueva normalidad ya no se cumplen al 100%. Los científicos realmente están aprendiendo las lecciones de lo vivido y mirando los pasos que se pueden acortar o ejecutar en paralelo para que realmente podamos acortar la cantidad de tiempo y la cantidad de esfuerzo e inversión que se necesita para poner a disposición de todas estas vacunas que salvan vidas. No dudes sobre las vacunas. No caigas con facilidad en cadenas de desinformación. Cumple con el cuadro de vacunación y lo antes posible busca tu primera o segunda dosis de refuerzo. Mantente a salvo, mantente saludable y sigue con la ciencia. Les habló Pablo Araujo, PhD en Biotecnología y profesor universitario.